Hola, buenas tardes a todos. Os podéis poner por aquí, más al centro, que yo creo que no llueve. Bueno, vamos a empezar con el certamen, ya a las cinco y media van a ser, así que, bueno, buenas tardes a todos, como os he dicho. Aquí estamos un año más, ya en la sexta edición del certamen de tamborileros. Qué rápido pasa el tiempo, el otro año estábamos aquí con un calor que tuvimos que retrasar incluso el certamen, me parecía verano y este año, pues, ha cambiado. Un año más vuelve a sonar el tamboril en Guadramiro, para recordar al señor Andrés, además de todos esos aficionados y bailadores charros que nos precedieron por estas calles, y en especial en esta plaza. Seguramente allá donde estén se sientan orgullosos de lo que hacemos. Un recuerdo para todos ellos. Gracias también por estar un año más. Mis compañeros, Nieves, Pepe, Espediego, gracias. Muchas gracias. Igual luego tenemos alguna sorpresa. Gracias al público por venir a vernos y acompañarnos. Sabéis que esto, si no estuvierais vosotros, no sería lo mismo, no sería nada, quizás. Así que nada, y gracias a todos esos amigos tamborileros y folcloristas que están aquí abajo, que están hablando. Muchas gracias por venir, como todos los años, desinteresadamente. Esto tiene mucho valor, desinteresadamente. Es una amplia representación de toda la zona de la provincia. Y bueno, venidos de diferentes lugares. Es un orgullo para el pueblo de Guadramiro esta estupenda representación. Y nada, luego finalmente agradecer a todos los colaboradores que han ofrecido su mano y el tiempo para que todo esté listo estos días, no solo en el certamen, pues ayer tuvimos diversos actos en las fiestas. Y bueno, con un fragmento de la poesía de María José Casado empezamos. Con el son tamborilero despierta que llega Andrés, el aire huele a tomillo, ya se acerca a mi tío Andrés. Con el son tamborilero ya repican las campanas, el pueblo despierta del sueño y salen mozas a las ventanas. Con el son tamborilero, Guadramiro se engalana, hay cohetes en el cielo, cantares y bailes en la plaza. Vamos a empezar, un aplauso por favor. A ver si nos respeta el tiempo. Venga. El primer representante es Ismael Robles Blanco, también conocido como El Gallito. Viene desde Fermoselle, en la vecina provincia de Zamora. Este año lo tuvimos aquí en Guadramiro en las fiestas de San Cristóbal, acompañando al Marichelo. Van a bailar Ana y Carmen, que vienen de Valderodrigo. Un aplauso. Buenas tardes. Yo soy de Fermoselle, El Gallito. A mí ya me conocéis, porque estoy aquí bailando con el Marichelo en las fiestas en el verano. Con lo mejor el Marichelo. Bueno, pues vamos a tocar una jotita y un picazo de rano, cortitos porque va a llover. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada. Que no llueva. Os contaría un chiste para que no lluevese, pero no lo cuento a la tarde luego. Hasta luego. ¡Gracias! Sergio Macías viene de la comarca de La Armuña, concretamente del pueblo de La Bellez. Comenzó con el tamboril con cinco años, dando clases con bustos, con el que estuvo varios años. Después ha seguido dando clases con Juan Pablo, que lo tenemos hoy por aquí, con el que sigue aprendiendo. Le acompañan dos buenos y simpáticos bailadores que vienen desde la Nava de Francia, en la zona de la Sierra, Raúl y Paloma. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una charla de doble estribillo. ¡Gracias! 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 El tercer participante, bueno ahora le adaptamos el micro, es Mateo, que lo veáis bien aquí, este niño, es uno de los tamborileros más joven de la provincia y quizás de las mejores promesas que hay actualmente. Es natural de litigudino, pero tiene raíces de mieza, y tiene nueve años, y lleva tocando tan solo un año, apenas un año. Sus profesores son su padre, que está por ahí abajo, no lo tengo ahora localizado, Jesús, que es también tamborilero, y su tío David, son muy conocidos en esta zona. Si bien él tiene una gran admiración y cariño por Arcadio, que hoy no nos ha podido acompañar Arcadio, lo esperábamos, pero bueno, yo creo que vio que a lo mejor estaba nublado, y bueno. Siempre dice Mateo que quiere tocar como Arcadio, le pasa lo que a mí. Y nada, esperemos que Mateo continúe con esta ilusión, aprendiendo, y no perder las tradiciones, canciones, ritmos de las Arribes, que por desgracia cada vez están más olvidadas. Y luego, veis, tenemos muchos niños en el escenario. Los cuatro de Valderodrigo. La semana pasada tuvieron las madrinas de Valderodrigo. Han estado ensayando, tanto ellos como un montón de chicos del pueblo, para bailar después de la rosca, como hoy aquí, y le falló el tiempo. Lo tuvieron que hacer en el salón. Pero bueno, como ahora lo tienen reciente, se han animado a acompañarnos aquí en Guadramiro, y es un orgullo tener Sabia Nueva, con Mateo y ellos. Y bueno, son Carmen, que ya la conocéis, nos ha acompañado muchos años. Muchas gracias, Carmen, que siempre está disponible. Y luego tenemos, se llaman Vega, Héctor y Esther. Así que darle un fuerte aplauso a esta juventud. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Marcelino Pérez García viene de la Sierra de Francia, concretamente desde la Alberca, aunque tiene raíces de cepeda. Es uno de los grandes tamorileros de la provincia, con un toque muy preciso y serrano. Es un orgullo que nos acompañe hoy. Van a bailar Paloma y Raúl, de la nada de Francia. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! Buenas tardes. Lo de gran tamborileros por la edad, no es por otra cosa, no penséis que es por otra cosa. Me encanta, hay más silencio que en muchos sitios, ¿eh? Se nota que os gusta esto del tamboril. ¡Gracias! Vamos con la sierra. Oye, el muchacho este que acaba de bajar es una máquina, ¿eh? Enhorabuena, Mateo. Vamos con la sierra. ¡Gracias! 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 Estamos a una hora, pero igual conocéis un poquito la sierra. Vamos a empezar con un picao que tocaba Titón, de Mogarras. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos con uno de los toques típicos fandango serrano. Hay que dejar que cojan un poquito de aire los bailadores, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Va! ¡Vamos! L pañuelito Pañuelito ¡Gracias! 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 Bueno, es que han bajado mucho esto. Gracias a... A artistas como Chan... Nos tienen que bajar un poquito esto porque a la gaita... Os Meeting van a ser... estos instrumentos no sé qué habrían hecho gracias Chan por dejarnos tocar así vamos a tocar una jota una jota que se tocaba mucho en la alberca la tocaba el tamborileo de la alberca al guinda 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 estaría orgulloso de ver esto como he dicho antes y bueno aparte de que vaya a tocar y vamos a bailar gente de Guadramiro y que no hemos ni ensayado ni nada pues me toca la jota de la alberca a pepe Yo es que, si los miro a los ojos me emociono Bueno Los que sois de Guadramiro y los que no Es que los conocéis de toda la vida Y sabéis que llevan toda la vida en esto Que están como hoy Cuando tienen que estar Siempre dispuestos Ah, pensé que se me iba Han bailado la rosca mil de veces Han apoyado el folclore Es que se podían decir tantas cosas Y es que, que os voy a decir Que ya sepáis, los que los conocéis Hacen promoción de Guadramiro Por donde van Yo luego me emociono No os puedo mirar a los ojos Y bueno, aunque por circunstancias de la vida En Eves se nos ha ido a cerrar algo Pepe Abitibudino Y Espe, Numbrales Pero ellos el corazón Los que lo sabemos Parezco tonto y la leche Sabemos que tiene el corazón en Guadramiro Y se merecen que un reconocimiento Porque se lo merecen Así que bueno En nombre del Ayuntamiento Más que el Ayuntamiento De todo el pueblo De todo el folclore Muchas gracias por continuar Por defender el folclore Así seguir Y es que son ejemplo en todo Están dispuestos siempre para todo Bueno Y procedemos a entregar la placa Pues Andrés José Venga Andrés José le entrega a Espe Una placa Luego Carlos Carlos le entrega Es que si me pongo cerca del A Nieves Y bueno Yo se la entrego a Pepe Es que se lo merecen A partes iguales Por toda la trayectoria Por todo Se merecía Néstor en Guadramiro Y aquí lo tenemos Y nada Ahora vamos a intentar tocar algo Nos va a acompañar en Gracia Que en Gracia lleva muy poquito bailando Pero aquí la tenemos Y que continúe También de Guadramiro Ya bailó el otro año Y vamos a intentar tocar ahí algo A ver que nos sale Ponerlo en la mesa Y eso que nos quedan dos participantes Y a ver los de chocolate Que estáis ahí Los de chocolate muy bien sentados Hay que irle dando a la cuchara Que luego tenemos un chocolate Y estamos mucha gente No sé si va a haber churros para todos Porque la masa ya está hecha Bueno y repetiros Es que ahora al miraros Veo muchas caras conocidas Y bueno Pues muchas gracias por venir De todos los pueblos de al lado Que veo Ya no voy a entrar en más detalle Vamos a ver que nos sale Porque como he dicho Ni hemos ensayado Voy a intentar tocar Una jota de mi abuelo Que es mucho decir una jota suya Porque seguro que no se parecen nada No, y un charro de Arcadio Que también pasa lo mismo Vamos a ir primero con el charro Encima un poco con el toque suyo Que es distinto Vamos a ver que hacemos ¡Morvecho! ¡Vamos! 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 A ver si a alguno le suena un poco ¡Gracias! 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 Al final, más que la placa es esto. Así que continuamos. Bajamos y ahora que está aquí Juan Pablo, te toca ya. Te toca. Así que te lo dejo todo a ti. Bueno, te voy a presentar. ¿Los de chocolate? ¡Hombre! Que tenemos gente de Salamanca, de Madrid, de todos los lados, de Cabeza al Caballo, de Vitigudino. Bueno, y tienen que irse y hemos dicho que damos el chocolate. Venga, que van subiendo. Juan Pablo ya ha bailado, ha bailado la rosca, ha tocado. Ya estuvo el otro año aquí. Arriba. Ahora se nos ha hecho novia en Umbrales. Ahora no lo sacamos ya de esta comarca. Juan Pablo González García. Él originalmente es de Tejares. Era un pueblo que luego se convirtió en barrio, en Salamanca. Aunque hoy está fincado en El Maillo. Empezó a bailar con tres años y a tocar en el año 92. Es uno de los mejores tamborileros de la provincia. Profesor y amante de folclore. Y bueno, le van a acompañar los mismos que han bailado la rosca. Que son, que no sé si no lo hemos presentado. Son de Umbrales. Cómo no, además es su novia Noelia y Luis María. Y lo han hecho muy bien, muy alegre. Yo creo que les ha gustado a todos. Y que soy un pesado blando. Y ya, un aplauso. Muy buenas tardes a todos. Pues nada, vamos a hacer un par de piecitas de Umbrales. En primer lugar, la vaca ventanera. Y luego después, la jota de los niños. Oye, que no se está luchando. No, no, no. Bueno, pues eso, que aunque nos guste mucho esto, pues también investigamos en cosas que se tocaban antes y que ya no se tocan. Este año estrenamos, ahí en la fiesta de Umbrales, un baile muy antiguo que se llama El Charro Pasado. Y ahora, pues os vamos a ofrecer, dentro de las cosas que hemos encontrado, que hemos restaurado, pues es la vaca ventanera en Charro Golpeado, que es una pieza que se conoce muchísimo en toda la provincia de Salamanca. En la zona de Ciudad Rodrigo, como una especie de paso doble. Y para el resto de la provincia de Salamanca, es la jota que conocemos como El Sindu. Pero el Umbrales la bailamos así, que es un charro golpeado. Van a ver sobre todo el movimiento de los pies en las estrofas, que son bailes que la verdad es que hace muchísimos, muchísimos años que no se veían. Yo la última vez que los vi bailar, pues sería en el siglo pasado a finales, que los hacía una señora ya mayor. Entonces, vamos a darle continuidad a todas aquellas piezas que están casi perdidas. ¡Gracias! 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 A continuación vamos con la Jota de los niños. Esta es... No sabemos exactamente si era típica, típica del Umbrales, pero la vimos en un vídeo de los años 80, y había varios niños bailándola, de cuando en aquella época a los niños nos gustaba bailar. No es como ahora, que nos gusta estar con el móvil. Como estos niños que están aquí adelante, que no los estáis viendo vosotros, pero llevan todo el rato con el móvil. ¡Gracias! ¡Gracias! Que se agradece el detalle que grabéis, ¿no? ¡Gracias! Entonces, pues eso, en aquella época se bailaban y había muchísimas canciones. ¿Cuál? ¡Habrá que subirlo para hacer! ¡Uy! Eso, eso, que hay que subirlo, hay que subirlo. Es que estos niños han aprovechado las tecnologías bien. Pues eso, que la bailaban y entonces la historia es, sobre todo para mí, muy emotiva, porque el estribillo de esa canción la cantaba mucho mi abuela. Mi abuela siempre fue muy de cosas tradicionales, de mucho cante, de muchas coplillas y de cosas de estas. Entonces, me faltaba, me faltaba la estrofa. Y justo, pues, haciendo un día, ¿la qué? ¿Mi abuela? Sí, pero mi abuela es de Salamanca, ¿no la conoces? Se llamaba Inés. Pero ya, hace muchos años que murió ya. Igual la conocías también porque... Bueno, eso luego hablamos, ¿no? Que me lío. Que eso, la J de los niños. No se llamaba así, pero la hemos llamado así porque la bailaban unos niños. Y ya está, no nos complicamos la vida poniéndole título a las canciones. Y vamos, que me tiráis de la lengua y me enredo mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, Albert me ha dejado que toque tres. Pero yo solo tenía preparadas dos. Entonces le voy a hacer una putada a una persona. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que no le parezca mal. Pepe, cógete los trastos y sube para acá. Échate un toque, venga. ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, un aplauso! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Pepe! Me gusta que se le quiten los nervios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Diego tiene un abanico amplio porque, aparte de tamborilero, es bailador y percusionista. Todo aquel que lo sigue desde chiquitito sabe que tiene un talento innato. Hoy la acompañan bailando su madre, también de aquí de Guadramiro, y Mari José, que viene desde Barroico y es muy conocida en el mundo del folclore. Un aplauso. Buenas tardes. Voy a acabar el festival de hoy, que tiene el honor de este año, así que vamos a empezar por una charlita. Estaba por ustedes. Estaba por ustedes. Estaba por ustedes. Estaba por ustedes. A continuación voy a tocar una jota que se la quiero dedicar al compañero que tengo aquí al lado con las castañuelas ya que la aprendí de él y es una jota que a mí me gusta mucho y se la quiero dedicar también a su padre así que va por ustedes ese pollo que me mido, va por ti Juan Pablo Gracias por ver el video 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 Y es que un chico de Walter Rodrigo que baila la bandera así que vamos con la bandera Gracias por ver el video Bueno pues esto ha sido el broche final de todo Yo le ponía prisa a los de chocolate pero veo que el churrero no sé si ha empezado el churro Y se ha llevado toda la bronca ¿Qué tal va? Bueno cuando esté este ya está Aquí todo se ve de otra forma Algunos pues tenemos nervios A Pepe le han hecho un churros, a Pepe le han hecho una cerrón al hombre también Los nervios es que son importantes, se nos olvidan cosas Agradecer todos los años a Miguel Corral que lo tenemos aquí Periódico de las Arribes al día de la zona Es el que más visibilidad nos da siempre de la zona Un aplauso Los que estáis fuera lo sabéis, estáis al día como su propio nombre indica Gracias a él es que es la mejor forma de ver lo que pasa en esta comarca un poco olvidada Y nada luego ves es que los nervios yo dije hoy viene la señora Carmen Que hace dos años le hicimos homenaje porque hizo cumplió 100 años Pues ha cumplido 100 Pues ya no la veo por aquí, sé que estaba alguien de su familia Entonces yo creo que si está todavía en su casa si le damos un aplauso Es que 102 años y está igual que vamos que con 90 Los de Guadramiro subir aquí arriba anda Subir que yo no soy suficiente para rellenar esto Subir para acá, si ahora vais a subir todos Y no sé que más me queda que agradeceros Pues a todos, mira ahora casi sale hasta el sol El del sonido, sí El sonido Nos lo ha hecho perfecto también Otro aplauso para el del sonido Aquí Y eso Que ahora muchos tenéis que marchar Que gracias por Por quedaros Y los que habéis venido de pueblos cercanos Pues muchas gracias Y es que no sé si se me olvida algo Porque con tantas cosas siempre se olvida algo Mira ya huele a churros Estaba sentado Juan Ahora pues bueno Le voy a pedir que suban otra vez André José y Carlos Y vamos a darle un detalle Como todos los años a todos Cuando tengamos el chocolate Pues tomamos el chocolate Y luego ellos van a tener un pequeño agaf en el bajo del ayuntamiento Subir para acá Te pones el pie espe Mira encima han venido sus amigos Y es que ya verás que fiesta le va a hacer Luego otra cosa Si es que se olvida muchas cosas ¿Ves? Hoy Era la fiesta de la Virgen del Rosario Si es a la que hay que agradecerle Que no nos haya llovido Venga Tocamos la última Y vamos dándole los regalos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.